Ey, 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 avísame si mañana tú estás sola, motívate, enrola, que hoy vamos a aprender, ey, todos los títeres con pistolas, pa' botarle la bola al que venga a joder, de ti yo me siento el cicao, dale pa' la disco en G-trao, mami tú siempre vamos a dar la bola, cuando mueves la cala, tú lo haces por joder, yeah, oh, 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 huele a peligro cuando tú lo empiezas a mover, oh, 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 tú eres peligro, contigo no me voy a envolver, yeah, ey, contigo no me voy a envolver, pero si me envuelve, el problema lo resuelvo con un techo y la cuervo, y si me levanto del lado izquierdo, esto es como el father, noche entierro, que más o más, yo tengo el voltaje, tú lo sabes, tú mueves el culo, solo te cuido con la pistola, tú quieres contacto como llave, tú quieres que yo me ponga rabia, ahora, ama el bailecito de la siente, oh, enséñame todos esos movimientos, oh, fumando como que estamos en la niña, tú estás conectado, no me paras ni los guardias, ah, oh, 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 huele a peligro cuando tú lo empiezas a mover, oh, 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 tú eres peligro, contigo no me voy a envolver, tú eres peligro, mami, yo que no denigro, tu espalda te vira y contigo me voy a guiro sin filtro, pero tú rompes, pa' ti no hay compel, el gistro no lo esconde, tú dime en dónde, quieres que lo ponga en tu nalga de conga, chistando en el onda, te tengo cachonda, si le digo bellaca, se monda, la noche en la calle polvo una longa, rompiendo la cama hasta que se se esconda, pueste un feel y vamos pa' otra ronda, no la dejes caer, que aquí vinimos a perrear, la terma, donde es coser, si yo nací pa' romper, ya ni tengo que tratar, el VIP en la disco parece un burdel, Woh, oh, 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 ah, huela a peligro cuando tú lo empiezas a mover, Woh, oh, 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 ah, tú eres peligro, contigo no me voy a envolver, Woh, oh, 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 ah, huela a peligro cuando tú me empiezas a mover, Woh, oh, 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 ah, tú eres peligro, contigo no me voy a envolver. Hey, avísame si mañana estás sola, motiva, te enrola, que hoy vamos a prender, Todos los títeres con pistolas Pa' botarle la bola al que venga a joder Te llames hasta el cico Dale pa' la disco en nitro Mami, tú siempre botas la bola Cuando mueves la cola, tú lo haces por joder Yeah Yo una torre Ya yo se los he dicho, no se comparen Por el music No la de caer, vuelo a primer Cuando manévame a joder Go, 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 go